Yo eso, ¿sabes cómo no me voy a agarrar un palo ahora? A ver, el libro y voy. ¿Tiene pedido? Bueno. Bien. A ver. ¿Cómo hace para agarrar con todo el aceite? ¿Cómo está lubricado? Mucho ritmo, ¿eh? Mucho ritmo tiene. A ver, por ejemplo, Nick. Sí. ¿Qué tiene ahí, por favor? Para hoy, si puede ser. Este, para Nico. A ver. Papá Noel. No lo puedo agarrar. ¿Qué pasa? Papá Noel. Papá Noel en la familia. ¿Qué es esto? Que reparte los regalos. Para Nico. Para Nico de Salón Berlín. Sí. Para el ate, el nido de pájaro. Ah, mirá. Nico, para que compartamos en tu casa, amor. ¿Una peluca? Una tijera. Ah, muy bien. Bien, muy bien. Gracias, Loco. Déjelo ahí y después lo agarro. Ahora no se puede. Poneme una risa de fondo. Gracias. La risa la tenés que generar vos. A ver. Poneme una risa. Este, ate, genio cuarzo. Genio cuarzo. Curso intensivo de cómo causar gracia. Baja línea. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Mirácelo, mirácelo. Gusto, gusto, gusto. Bien, bien, me gustó. No, no, bueno. No, no, bueno. Bien. ¿Qué tira la cuya? Este, a ver qué dice. Guardá. Deliverio, o panza vos, y le ponen soga, lo feo. Bien. Ate cordobés. A ver, dice, para reconocer. Perdón, 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 perdón. No, no, no. Perdón, pará, pará. ¿Puedo ver la cara de cordobés? Porque quiero que vean. A serio, eh. Atentamente cordobés. No creo que le guste mucho esto. ¿Cuántas canas, cordobés? ¿Qué pasó con la peluca? ¿Qué no está yendo? ¿Esto es lo que pidió a él? Sí, yo se lo entrego. ¿Quién ha sido el cordobás? Ok, lo entrega. ¿El plano este está bien? Sí. ¿Qué pasa? Dice. Pero favorece, dice. Para reconocerlo. Productor muy alto con pinta de descuidado, dice. ¿Cómo, cómo, cómo? Productor muy alto con pinta de descuidado. ¡No, no, no! ¡Ey, ey, se vio! Pará, pará, pará. Se vio. ¿Cómo fue lo que dijo? ¿Cómo fue lo que dice? Atentamente cordobés. Atentamente cordobés productor. Muy alto con pinta de descuidado. No, no, está bien. Guardá, está enojado. ¿Y cuál es el regalo? No, Diego, ¿qué pediste? Acá pediste sonripast. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué? Pastillas. Dice pastillas. Pastillas para tener buena onda y sonreír. ¡No! ¡Me estaba ponchando la cámara! Bien, bien. Bien, hay más. Hay más pedidos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, eh, que baile! Delivery Boy, Panza Boy. ¿Qué? Hay más pedidos. ¿Cómo lo voy a contratar para la SIE? ¡Soltera! Lo salgo nunca más con nadie. A ver, ¿qué más? Para mí se me va a dar un minuto. No, y este… Este que falta pagarlo. A ver. ¿Y eso? Para Bomba Allende. Guarda. Guarda. ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Dos mil quinientos setenta! Guarda. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿No se puede mostrar? Yo no lo veo adentro. Hay que abrir el paquete. Yo no lo puedo abrir. Justo el Bomba a abrir el paquete. ¡Qué bárbaro! No, no, yo no lo puedo tocar. Ábralo a usted. ¡Pará, pará, pará, pará! ¡No escuchaste parar el productor! ¿Qué pasó? Ah, muy bien. Se lo van a pasar para que lo desinfecte. Tomó son ripas, el cordobés. Ahí va. Tomó son ripas, muy bien. Tiremosle. Ahí va, perfecto. Bien, muy bien. ¡Aaaah! Bien. ¡Ojo, ojo! A ver, Bomba le pidió. No sabía que hacía pedidos usted. A ver. Se quedó, a ver. No se puede mostrar. No quiero ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero le gusta? No sé. ¿Qué pasó? No me puedo acercar. Muéstralo. ¿Qué es eso? ¡No se tire, Bomba! No, no, no. ¿Qué es, Nico? ¡No! ¿Qué es? ¡Sáquenlo un poquitito! La punta. Sáquenlo un poquitito. ¿Qué pasó? Guarda. ¡No! 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 Es un caramelo. ¿Qué? Es un pirulín. ¡No! ¿Qué pasó? Eso no es normal. Gracias, Delirio. ¿Va a volver? ¿Va a volver pronto? Vuelvo y me voy con el tema, por favor. El tema se va.